Estamos aquí con mis amigos En primer lugar tenemos aquí al Tijuas A la Brenda Y al Benis Pero que es lo que nos van a enseñar a ustedes muchachos Como tragar sandía Mira que chulado Comer sandía Comer sandía Te la vas a tragar toda Como poner una buena mordida a una sandía Dale, dale, dale Dale pues Tijuas, se ve que tu no sabes Mira, ay condenado No sabes comer en orden A ver tu hija, dale, dale, dale Toda Cómetela toda Esa no está buena Sí, está buena ¿Por qué? Ahorita vamos a partir A ver tú, ya come, come No, si se come en orden Oigan, a ver, pero ¿En qué se conoce que una sandía Este buena, Benis? En el codor y Pero está muy chiquita A hacerse cierto A ver, a ver, a ver Mira Ahí está el conocimiento de la persona Ay condenado Tarán Tarán A ver, pues dame un pedazo A ver si está buena Porque ustedes son Tragatela toda Dale Toda Porque ustedes son muy come solos Oh pues Sí, cómo no hay ¿Qué vas a hacer? Tenemos que buscar otra para el bebé No pues No malgastes No, no malgastes Eso no sirve Pura ella Tragatela Aquí mi tío Les va a enseñar Cómo comerse una rica sandía Mini ¿Cómo tragarse? ¿Cómo tragarme una sandía? Oh, usted sí come en orden No, usted sí sabe ¡Tragatela! Toda, toda Toda ¿Toda? Toda ¿No más? No dejes nada, dale Hágatela Hágatela ¿Quieren? Toda Aquí tenemos ¿Quieren? Vengan Vengan Al Rancho Los Morales ¿Quieren? ¡Compren! Aquí en Rancho Los Morales Aquí con mi compa Rafa Y su compa el Tijuanaero Y el Beni Tijuanaero y el Beni ¿Sí? El que quiera venir a probar esta rica sandía puede venir Claro Aquí el Beni les regala Para que coman Así es El que guste Así es Ahora se le pegó buena la siembra Mira, sácame toda esa hilera ¿Como cuánto? Y aquí sale cuánto ¿Medio camión? Sale de aquí como algunos 5 toneladas ¿4 o 5 toneladas aquí, tío? 5 5 toneladas y aquí hasta allá ¿La otra línea? ¿Otra 5? Otra 5 Quiere decir que de 4 se llena un Torton Necesitamos que sacar 3 líneas En 3 líneas se llena un Torton ¿Con 3 líneas de estas se llena? Oye, brother A mí, a mí me gusta más A mí me gusta más la pequeñita A mí también Yo no soy muy Tragón, ¿verdad? A mí también, digo Mi amigo Rafa No, ¿te acuerdas de cómo se la comió? ¿Cómo se la comió? ¿Te acuerdas, tibas? Es que hay pues 3 clases Está la rayada Está la de bola Una más grandecita pues Y esta se llama Mini ¿Está muy buena, eh? No, sí, está bien dulce esta Creo que mi amigo Rafa Es de estas No puedes, que no te gustaba Ya a ver A mí me va a llevar como 5 Las bebés Le gustaron las bebés Y la torrecha Es una de las que están De las más buenas Dice mis compas Que vengan aquí a las sandías Desde un kilo Hasta un trailer, ¿verdad? Sí Para consumo nacional y exportación Aquí si entran los trenes Hasta trenes llenamos Sí Tú, ¿cuántos tortos te puedes llenar al día? Ah, pues unos 3, 4, depende ¿Y el Venice? No, pues aquel dice que aviones Y barcos Que le traigan un barco aquí a la laguna A ver como jazaputa lo va a llenar ¡Ah! Ven, ven, ven Ya tira, ven Trágate ¡Mmm! ¡Mérico mucho! Anda buscando y no hay aire ¡Ay, no hay aire! No hay aire Todas las que tengo aquí cortadas ¡Ay, ven! Si no haya No haya Si las te quito las que hay No, pero usted Yo llego a media tierra y viene con una ¡Ah! ¡Ay, lo que es saber las cosas, verdad! Mire, estoy buscando a una bebé ¡Mmm! Estoy buscando a una bebé Dígale, pues no trae ni uno Unas chiquitas Y que ya esté madura ¿Usted hace que está buscando? Oye, nomás, amigos ¿Qué delicia? Esta es tío Las agarre y las mete al reciclador Y las cucharéas Bien, muy bien Bien, muy bien ¿Qué tiene? Bien, está Agarra el acorde De la voz También la parte Está, también el agua Está muy buena el agua Oye, se corre yo No, no, no ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Dónde está? 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 Si, ¿no? Sí, vamos a caer ¿Dónde está? Bueno, no Solamente que no hay gas Más una ¿Dónde está? Sí, vamos a caer ¿Dónde está? ¿Dónde está? No, no No, no No, sí No, no No, no de unos 30 o 36 años, depende del tamaño ¿y 6 sacudas venden? nosotros aquí nosotros no podemos vender tío, porque no somos los dueños ellos no pueden vender porque ellos son trabajadores ellos son mayordomos claro, si ellos vuelven a ser para mí, ellos me van a robar jajaja, porque ellos se agarraron miren, prueba esta rica saludable y miren, sigo comiendo su sandía dale, 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 sandía ya dale, aquí venimos a comer sandía dale ya volamos el avioncito, ¿la? ya ando bien harto tío, aquí ando donde hay diario sabes que yo quiero ahora tío, melón pero pues no hay ya está pues en otra huerta entonces que no puedo tío porque si llegan aquellos tenemos que echar esto pero no llega no, pero ahorita ahí vienen es más fácil que aquí los esperemos ven, come con estilo ya nomás, ay no parece un niño comiendo sandía mira, mira mira ¿cómo están? venga ¿cómo están? es pincuas y el veni y los racilla por aquí los espero con los brazos abiertos que venga que venga que venga diga yo mire el video de enano y donde salió el tío y el veni y la brenda ¿qué le vas a regalar? son tan baratas las sandías que de la huerta amigos que es un pecado ustedes no las paguen tampoco que se las cobre yo por ejemplo yo nunca les pago dice que es algo de entero no, no, no es algo de entero me sale más caro me sale más caro los cabezones porque porque yo tengo que buscar ustedes tienen que ir a traerme el encargo abuelita ahí le va otro pedazo no te comas te comas aquí me voy a miar va a ir a ver si le alcanza el lugar luego que le dé a correrle no no dicen que te dé el cabillo dicen que no tire la semilla porque dicen que con eso se para la avena tío acuálame no, me voy a dar un infarto la yugularme eso, la yugularme si, dicen que se para la avena tío con la semilla de la sandía la yugularme yo se lo garantizo yo comido bien mucho la yugularme la mastica si a ver no te pachas mmm 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 se levanta la avena mire póngale un piquete con el tranchete si, si, esta mal levantado deja levantarla para el tranchete ah no jajajaja ¿De dónde vienen ellos? Vienen allá de Guaracha, allá de varios lugares. ¿Cómo es de Guaracha? Por Oaxaquita. ¿Cuántos trabajadores traes? ¿Cuántos trabajadores traes? Ahorita son 12. 12 trabajadores. Los traigo yo ahorita, pero andan después varias cuadrillas. ¿En serio? Damos varias cuadrillas ahorita, cortando sandías de perdida andan algunas de 10 cuadrillas. Oye, toda la producción que tienen aquí, más o menos para no la terminan ya. ¿Qué será? Por ahí en un mes, unos 25 días. Y todavía se sigue sacando pachanga. Entonces voy a ver si traigo a mis nietos. Ah, claro. Que coman sandías. Que se revuelquen aquí entre las sandías. Hay que darle promoción aquí a Rafilla. Sí, estamos haciéndolo. Amigos, en proceso. Las cachuches y las playeras de don Rafa, ¿verdad? Sí. Que nos va a apoyar con las playeras para que todos los fans, todos los seguidores y los que se unan al canal, le vamos a dar. Pero hay que compartirlo, hay que comentar. Le vamos a dar algo, ¿verdad? Sí. Hasta sandías las estamos dando. Sí. Las sandías que él me da, yo las regalo. Miren, yo vengo y como aquí. Con la promoción de Rafilla y Orlando. Ajá. ¿Verdad? Y Moy. Los dos administradores. Todos aquí, con los patrones. ¿Ya lo mereces, eh? Usted verá. 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 No sé qué. Deja tranchete. Usted verá. Déchalo. ¡Toma! ¡Sale! Déjala. Déjala en el suelo. ¡Toma! ¡Toma! Más rápido, más rápido. Toma. No, 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 no... No trae nada. No, no, no. ¡Dora! ¡¡Ay! ay para qué andas cortando ay dios mío dame una pequeñita la más chica que puede salud para todos amigos estuve aquí con la Brenda con el Benny esta es una hermosa para todos ustedes que la disfruten un fuerte abrazo un fuerte abrazo rancholos orales cuando menos avise te la va a aventar no creo que te la voy a regalar tengo un truco como que se dio un lindo regalo se les pigue aquí su amigo Javier García alias El Tijuas ya me ganó el reportaje ay donde estamos en grabación tío sale va y que no